Qué gusto saludarles. Este día ha sido de mucha felicidad en la aduana de las manos entre Honduras y Nicaragua, ya que familiares de 43 privados de libertad hondureños que pagaban o purgaban una pena en Nicaragua han retornado al país en su condición de indultados tras recibir este beneficio mediante una acción de la embajada hondureña. Estoy con Jorge Llanes, él es embajador hondureño en Nicaragua, y nos da a conocer esta acción. ¿Cómo se logra esta medida, señor embajador, y desde hace cuánto no se daba algo así en beneficio de la población hondureña? Sí, bueno, realmente hoy se ha visto una acción porque nosotros hemos gestionado un indulto ante las autoridades del gobierno de Nicaragua, a quien agradezco definitivamente por todo el apoyo que nos han brindado para lograr esto. Y agradecerle al comandante Daniel Ortega por esa voluntad con el fin de seguir estrechando esos lazos con el gobierno de Honduras. Por supuesto a la presidenta Xiomara, que es la impulsora del tema de la reunificación familiar, y hoy nosotros hemos logrado, gracias a eso, conseguir un indulto para 43 ciudadanos hondureños que ahora van a estar con su familia, los que no tengan problemas con la justicia hondureña. Y hacía cuatro años que las autoridades consulares no hacían una visita a las cárceles. Nosotros emprendimos esta actividad desde agosto, y hoy pues hicimos los pasos también para pedir el indulto, y este es el resultado de lo que hemos logrado hasta hoy. Señor embajador, ¿cuánto es la población hondureña que purga una pena allá en Nicaragua, y cuántos quedan? Eran 64 los presos en las diferentes cárceles de Tipitapa, de Matagalpa, Estelí y León. Y ahora solo quedan 20 en Tipitapa y uno en León. Y se logró que las cárceles de Matagalpa y de Estelí quedaran ya sin hondureños, y son los que van aquí ya. Solo quedan 21, que vamos a seguir otro proceso para seguir revisando a ver en qué condiciones están. ¿Qué delitos y por qué no se pudo a todos en un solo combo? Bueno, hay delitos mayores, el de lavado de activos, narcotráfico, esos casos no están contemplados para un indulto, por lo menos por ahora. Y estos son delitos menores, ¿verdad? De agresión, de estafa, de robo, agresión a la familia. Entonces, esos delitos, pero que allá se pagan, si le caen 5 años, son 5 años que tiene que pagar. Periodísticamente debo hacerle esta pregunta, ¿no representan peligrosidad privados de libertad que vienen ahora para la sociedad hondureña? Mire, como cualquier ciudadano que cometió un error voluntario o involuntario, en Nicaragua las leyes se cumplen y les ha tocado pagar. Yo creo que esa ha sido una buena lección. Y yo los considero que son personas como usted y como yo, que merecen también estar con su familia. Le agradezco su tiempo. Señor embajador Jorge Llanes, él es el representante hondureño ante el pueblo nicaragüense, quien ha logrado esta acción que indulta a 43 hondureños que se han reunido hoy con su familia. Ya lo ha dicho, la mayoría son delitos menores y no representa ningún peligro que anden ahora y que estén en el país. Lo bonito que se ve aquí es el abrazo y es la felicidad de hijos y madres al recibir a su ser querido y poder tenerlos ya en casa. Se aclara que si alguno de ellos tiene un proceso pendiente u orden de captura o acusación en Honduras, no va a la casa, sino que queda en la cárcel hondureña. Qué gusto saludarles. Buenas tardes.